El novelista Hernán Lara Zavala, en el marco de la FILU 2017, ofreció la conferencia El canon narrativo de la literatura estadounidense, Un viaje a través del tiempo. Destacó que la primera generación de escritores estadounidenses estuvo integrada por Herman Melville, Edgar Allan Poe y Natalie Hotsworth. Es como un florecimiento que se da a través de la cultura, a través de la maduración digamos intelectual de un país, entonces insisto en algo que creo que es una coda, pero que tengo que mencionarlo, que junto con Hawthorne, con Poe y con Melville estaban ya presentes ahí, el gran ensayista Emerson, Ralph Waldo Emerson, cuya teoría es una teoría que podría parecer ahora simplista, pero que no lo es, que dice que uno tiene que tener confianza en sí mismo. En este recorrido histórico por la literatura estadounidense, Lara Zavala mencionó que otro parte de Aguas fue la guerra civil, pues marca el racismo que prevalece hasta nuestros días. Y que a pesar de lo injusto que ha sido Estados Unidos con México, hay que reconocer que es un gran país fundado sobre un sueño que tiene que ver con la fundación de las 13 colonias que le dieron origen.